89 personas que fueron trasladadas desde Lima hasta la ciudad de Chimbote recibieron el alta luego de cumplir los 14 días de aislamiento en un hospedaje que habilitó el gobernador regional de Antarkt. Las autoridades de salud indicaron que estas personas fueron sometidas a nuevos exámenes y al no presentar síntomas del coronavirus fueron enviados a sus lugares La Cámara de Comercio de Arequipa entregó hoy un donativo de 14 ventiladores artificiales para la atención de pacientes intermedios con la enfermedad. La entrega se realizó al Comando Operacional COVID-19 de la ciudad de Arequipa. Estos ventiladores serán distribuidos entre el Hospital Honorio Delgado, designado Hospital COVID-19, así como el de Salud Alberto Seguín Escobero donde también se atienden pacientes con la enfermedad. Un equipo de ingenieros mecatrónicos de la Universidad Nacional de Trujillo crearon un prototipo de termómetro infrarrojo el cual permite medir la temperatura sin necesidad de tocar al paciente. Este equipo liderado por el profesor universitario José Cruzado tardó una semana en crear este prototipo, el cual es de bajo costo y podría ser propuesto a las autoridades para que puedan crearse en masa y así poder ayudar en la lucha contra el COVID-19. La Municipalidad del Cusco analiza la restricción del transporte público y reducir a tres días el horario de atención en mercados y supermercados de la ciudad. En sesión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, conformada por alcaldes y desarrollada ayer en horas de la noche, se aprobó instar a la Comuna Provincial la propuesta de la Gerencia de Tránsito y la Dirección Regional de Salud. El objetivo de la restricción será reducir la expansión del coronavirus COVID-19 que en Cusco ya ingresó a la fase 3. Los sectores en mención son de masiva afluencia de ejemplo.